¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Aquí es Rosetta G comentando en un nuevo vídeo y como estáis viendo, estamos en un nuevo vídeo de Warframe, ¿vale? No he subido Warframe aún todavía, o sea, tenía pensado subir al... ¿Qué haces acariciando a la nada, tío? Vale, tenía pensado subir vídeos de Warframe, ¿vale? Explicándolos cómo subir de rango o maestría, como queréis llamarlo, muy fácilmente, ¿vale? Vale, como veis, yo, en nada de tiempo, ¿vale? Ahí está bogeado, ¿lo veis, no? La raya ahí. Bueno, en nada de tiempo he subido casi a rango, o sea, casi a rango 13, ¿vale? Estoy en rango 12. Y bueno, chavales, os voy a enseñar tan fácil como es. Mirad, vosotros, vale, vosotros podéis haceros armas aquí, por ejemplo, Os vais a mercado, compráis lo que necesitáis, ¿vale? Vais aquí, a ver si carga, categorías, armas, Warframe. A ver, os recomiendo Warframe porque es lo que más sube, ¿vale? Le dais armas y, como veis, solo planos, ¿vale? Cogéis una, la que queráis, plano, ¿veis? Esos son los requisitos que necesitamos. Rango 5, 20.000 nada más, ¿vale? Y bueno, como veis, el arma ya la tengo yo subida al 30. Y yo lo que hago también es venderlas. Bueno, las que me gustan, no. Os las voy a enseñar. ¿Vale? Por ejemplo, el Nyx, lo estoy subiendo. Lo he subido ya dos veces. Y lo estoy subiendo al máximo otra vez. Y tengo que subir a mesa, ¿vale? Como armas primarias tengo otra más que subir. ¿Vale? Secundarias estas, que son bastante buenas. Y terciarias también tengo que subir. Y bueno, chavales, os voy a enseñar cómo. Vale, es muy fácil. Si veis que no... Que lo queréis hacer muy rápido, no hay tiempo, hacer planos, pues nada, mira. Seleccionáis aquí la arma primaria. Os vais a... A la que cuestan créditos. Por ejemplo, esta. La de 15.000. Cogéis. Le dais. Y comprar. Así de fácil. Luego, secundaria. Comprar. Terciaria. Comprar. Os vais después. Equipamiento. Bueno, si no os gusta, claro. Si no os gusta y os ocupa mucho. ¿Vale? Os vais inventario. Os vais a... Aquí como veis. Eh... La segunda ranura. Primera warframe. Segunda armas. Eh... La seleccionáis. Iréis a vender objetos. Y así es como vais a subir ultra rápido de nivel. Vale. ¿Misiones que os recomiendo para subir de nivel? Pues... Eh... Excavación. Da igual cual sea. Excavación. Y defensa. Sobre todo la defensa de Lua. Si tenéis pasado en modo historia. Hasta el sacrificio. Que es donde dan el escalebrumbra. Eh... Hacedla en Stoffler. A ver... Aquí en 15 oleadas consigues 100.000. Eh... Para todo. Creo. Y te sube una barbaridad. Vale. Y así todo el rato. Vendéis. Compráis. Vendéis. Compráis. Os va a salir mal. Sí. Pero también haré otro vídeo de cómo conseguir muchos créditos. Para que no... ¿Vale? Ahí como veis tengo 1.400.000. Tenía 2.000.000. Pero me los he gastado. Vale. Para conseguir y que no... Eh... No gastéis todo. ¿Vale chavales? Así que nada. Aquí dejo este vídeo. Darle a like. Suscribirse si no estás suscritos. Bueno. Esperad. Una cosa. Antes de todo. Eh... Si alguien necesita clan. ¿Vale? Necesitamos nosotros gente para clan. Necesitamos gente que ayude. A ver. Yo no soy señor de la guerra ni nada. Pero un amigo y yo. Eh... Intentamos contribuir en todo lo que podemos. Necesitamos. Se llama de... Expendables. ¿Vale? Eh... Y bueno chavales. Eso es todo. Eh... Vale para PC. Eh... No sé si estará en Xbox este juego. Así que... Espero que os haya servido mucho. Eh... Ya os digo. Warframe sobre todo. Si podéis hacer lo Warframe que podáis. Como si pudieras repetirlo 20 veces. Porque Oberon. 100% que lo vais a poder repetir. Y bueno nada. Ya me dejo de enrollar. ¿Vale chavales? Esto ha sido todo. Dar al like. Suscribiros si no están suscritos. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. No sé porque... Le 70% que sea. No sé. No sé. Gracias por ver el video.